¿Qué dices? ¿Qué dices? Está como culo en la llena, yo. Ya mucho visaje. Con bichet negras calientes, loca dispuesta pa'l reventón. Amaneció en un bloque de fogón, buscando una sexy lady. Que me deje descomputado, que en vez de amores me deje drogado. Hace un discurso de magia, pero me hace trucos con la boca. Le metí en el prong y dijo, modofoca, no sube la tarifa. Conmigo se la rifa. Sale y de a mí me encanta, es más sadica que es mía, califa. Si tal es como Cafu One Love, Mike, ponte a bailar, no mires el reloj. Que esta noche yo estoy crazy, tú eres tremenda lassi. Tira paso sexy en el remix de sexy lady, bich. Mi sexy lady, llena un culo grande muy cabrón. Todo está loco por sadiquearte, y soy el que te da a ti sin control. Mi sexy lady, negra va a ser culo barrerón. Yo quiero perriarte y azotarte, hasta bajo negra sin control. Mi sexy lady, negra va a ser culo barrerón. Yo quiero perriarte y azotarte, hasta bajo negra sin control. Con un sabor a robó, pepe, pa' tengo pa' que te aloque. Y cuando llegue la noche tú te sentirás al cienso. Y de hecho, mamacita, tú me conoces. Cualquiera que te mira nota que te ves muy bien. Caderona, monta la de loca en tu zona. Si otra tipa le llega al foot, te pone súper mal. Diablona, dice que ninguna la destrona. Comenta que me ama y yo no sé de cuánto. Y claro del sistema, no es que me la hace toda. Pero yo paro pendiente y tu novio me cae mal. Mamita, tú estás re buena, cualquiera te detona. En mi mente está presente y tú me vas a enamorar. No me enamoro, bandida, si todas mienten. Quieren jugar y yo ya me les el sistema. No nos le importa nada que diga la gente. Yo soy quien le tira todo y todo lo golpeo en un tazo. Mi netezo, loca, yo te tazo que me mira mucho siempre. Y yo también soy cerebrista, lo caso. Vas a llegar en acto de embarazo. Y tú a mí me metes diciendo que a ti nadie te conquista. Te soy sincero, me gustan gorditas, muevo el dinero. No quiero la fama, el diablo es pisionero. Pero no pongo perro, tampoco me desespero. Yo vivo mi vida ruling, pronto me llegue el dinero. Se espero, abran paso, llevo el loco que re mi. Me solicita haciendo danzar pa' que baile mi sexy señorita. Yo te tengo mal, solo contigo quiero pecar. Ponte de espalda y demuéstrame tu potencial. Le doy el kit, ni sabrosura. Te la monto aquí, no pregunte mi nombre. Que el árabe me dicen a mí, me voy a lucir. Perreándote, tú pasa feliz, no te encarnices. Al otro día me olvido de ti. Estoy seguro que con ese culo me hace un conjuro. Yo quiero romperte duro contra el muro. Denóta, te lo juro que lo tengo largo. Que soy venudo y si no cachas, mami me pongo rudo. Mi sexy lady, me grabó ese culo, bártelo. Yo quiero perriarte y azotarte, hasta abajo negra sin control. Mi sexy lady, me grabó ese culo, bártelo. Yo quiero perriarte y azotarte, hasta abajo negra sin control. Me pique, tú me ves la intención o quieres que te lo explique. Te cargo de la nota, dime si ya tú la viste. Que no quiero que te vayan sentimientos, pero que aquí por también sí que. Dime si tú estás resuelta, dime cuál es la vuelta sin parar. Hay par de gatas que ya están envueltas. Yo quiero que se forme el relajo sin paro. No quiero coro, ponte alante loca y baila más hasta abajo. A ver el culo cómo es, ponte alante. Siente el que es bajo, cómo retumban los parlantes. Yo sé que te gusta el piquete que tengo de maleante hasta abajo. Pa' que bailes inmediante loca, bailame al paso. Sin retraso me paso tirando coro. Mejor ponte ahí y aguanta tu tapazo. Pero cuido con el mazo que te os hizo pa' que bailen hasta el piso. Pero sin compromiso, no me hable de eso. Ya, que llegaste al código, nosotros lo que montamos lo pegamos donde sea. Indica, el R Troy, el árabe, el negro encima, niga, matando pila. No le llegue, estamos burlados del cine. Ah, el R, el R Troy, no contaban con mi astucia. Ah, esto es puro sadiqueo, dímelo, hierbala. Ey, jeje, esto es el fucking remix, Eddie Joni, ey. Y hierbala, palito. Eh, que lo que, estamos activos, el gante. ¡Bam! Hasta el piso, sucia.